El nombre mío es Manuel Andrés Sierras Marques, completo, ¿oyó? Y por cariño me dicen Manito Yon. ¡Vamos! ¡Listo! Este es un homenaje del pueblo pacífico a los juzgares que escribieron con letras de oro las páginas que hoy engaladan nuestro folclor. ¡Vamos! 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 Sale el toro negro a la corraleja Salieron los manteros a hacerle la faena Sale el toro negro a la corraleja Si queremos hablar de Colombia, el del Caribe, hablemos de música papallera, tradición, raíces Porque es la música que realmente nos conecta con el campesino, con la tierra, con el diario vivir de una persona humilde que lleva el sustento a su casa y a muchas personas de cualquier clase social Porque la música papallera te relaja, te hace sentir en ese campo, te hace sentir esa comida deliciosa Aunque no la pruebes, pero te lleva, te transporta Igual cuando escuchas un jazz, te hace sentir en Miami, en Estados Unidos Cuando escuchas música clásica, estás en Europa Y cuando escuchas un porro y un fandango, estás en Colombia, en el Caribe colombiano Tocaba yo las tumbadoras, tocaba baterías, tocaba redoblantes, toqué colitas Con todos los acorioneros de esta región, toqué colitas Instrumentos que toco en la banda, trompeta, bombardino y trombón La percusión La voz principal era mi persona Tocando platillo, era platillero Y ahí me pasaba el bombo, siempre cuando tapando con el bombo, con el platillo Y en el inicio cuando inspiré en la música de viento Comencé con el trombón, luego fui ascendiendo Aunque eso no es remunerable, lo que uno, sino que no es remunerable Este, músico, como músico, la banda papallera, no La gente, por ejemplo, no, la juventud de ahora no le paran bola a las cosas Y cuando veníamos rascados, que él tiró la vía aquella Yo le dije, Iván, este puente no lo vi yo cuando nosotros Y veníamos para acá, fue el puente Comencemos hablando de Pacho Galán, Lucho Bermúdez y Pedro Laza Ellos ven que la calidad es la calidad Cuando uno está tocando, se siente Uno lo que está haciendo, lo está haciendo con mucho amor Para interpretárselo al público, a su gente Aquí había una banda antes Que era de, le decía, la banda de los hermanos Calderones Pero los músicos eran Juan Jerónimoñate, Francisco Gutiérrez, César Gutiérrez, Elía Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, Luis José Gutiérrez, Marco Romero, Marco Pérez Esa era la música que componía la banda de aquí, ese toco músico Y los enseñó Ismael Fernández Estaba yo muy pequeño, quizás tenía yo algo, unos 10 años Tenía yo, imagínate Y ahí me dije, ¿cuándo? No se me dio Que lo conocí bien, yo toqué con Ismael, toqué con Juancho Gil, toqué con Reyes Torres Yo era el vocalista, eso no se llamaba vocalista, sino que cantaba uno Pero ellos estructuraban estilo Big Bang Con muchos músicos ¿Qué pasó? Algunas personas querían tener la banda en su casa o eventos Pero la parte presupuestal no era suficiente para contratar a todos los músicos Por lo tanto, iban haciendo recortes Recortes de presupuesto Ya implementaron el playback Que era poner el acetato Y yo solamente quiero ver a Lucho Bermúdez con el clarinete Porque uno como músico representa al pueblo Y donde va uno, lo estima a uno Porque uno sobresale siempre en todas las actividades culturales del pueblo Y aquí del municipio y aparte de eso, representa a uno bastante Y yo iba recogiendo a los músicos El que tenía buen sonido prácticamente El que era bueno ¿Oyó? Y yo fui formando esa banda Había un señor que se llamaba Joaquín Saballé Que era de plato ¿Oyó? Y entonces Pero ya los músicos de aquí Los que quedaron Fueron Luis Gregorio y Clemente Calderón Yo no he escuchado nunca un ave tocando en tono menor Siempre es un tono alegre y mayor Entonces Ellos se dieron la tarea de Copiar esos sonidos por medio de hojillas Hay un porro Que se toca Por medio de una hojilla También conocemos la flauta de Millo Con el La varita de Millo Le hicieron unos orificios Un huequito Y plasmaron como si fuera un ave Y fueron copiando esa alegría Le implementaron el tambor Entonces vemos como Siempre buscamos el recurso De copiar y encontrar esa esencia humana Por medio de la naturaleza Que hace la mejor conexión Armónica Bueno En ese entonces se tocaban los carnavales Salones que le decían En el salón central Allá al hotel america Que había un teatro que había como dos teatros Tenía la paz En ese entonces Y eso le decían salón Otro le decían verbena Y ya que son Y ya que son Y que es lo que le dicen Caseta hoy en día Que ya eso también Lo acaba Ahora hacen Es concierto Ese proceso fue Que la banda De aquí Lo que era la banda De antes Hacen 70 80 años Porque yo tengo 86 años Aproximadamente Tenía 10 años Oyo Eso es largo Había bastante músicos Aquí Hacían sus cosas Entonces yo Ya yo Como que me gustaba Porque yo no digo Que soy músico Yo soy Es como un fanático De la música Oyo Y entonces Que pasó de eso Que había unos músicos En las aguas Y aquí ya querían Ya esmigajar Querían esmigajar La banda Que yo había hecho Oyo La anterior La que yo había hecho Entonces dije Bueno Entonces me fui por allá Por las aguas Y me encontré Con unos amigos Que eran músicos Y yo Hice mi banda Oyo Así de sencillo Dice la banda Esa fue la banda Buscando consuelo Buscando paz Y tranquilidad El viejo joven Miguel Se fue del pueblo Desaccionado Y lo mechieron En el disco De banda a banda Yo lo tenía Y se lo Lo regalé Cuando yo Iba A tocar En una parte Yo le decía Es de la amplificación Grábame Grábame Esta canción Y así fue Yo recopilando Mis 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 canciones Y cuando ahí Cogieron para acá Que como yo Atesnaba Con todas esas Agrupaciones buenas En Alfredo Gutiérrez Cuando el aguardiente Antioqueño Que fuimos Que inauguramos eso La banda San Francisco Y Alfredo Gutiérrez Y por aquí Andaba un señor Que ponía Y que la mate caña Era una caseta Desarmable Y las mamas Donde iban a tocar Que veían Que donde había plata Se venía Para el festival Oyo Y entonces Esa vez Metieron a Alfredo Gutiérrez Y la banda De la paz La banda De hermanito Johnson Y eso fue Un mesitazo Oiga Este disco Se grabó En Barranquilla Porque Oyeron El señor El dueño De la casa Disque de Barranquilla Oyó La banda Tocando Allá En el aguardiente Estuqueño Esto lo hicimos Nosotros En un día En dos partes Creo En la mañana Tarde Y el siguiente día Como a las 10 Terminamos Y nos venimos Para acá Para el pueblo La banda De la paz Reconocimiento A nivel cultural O sea La gente Saca pecho De que La banda De la paz El orgullo De nuestro De la paz Pero Esas cuestiones De la cultura Que vamos a presentarnos En tal parte No hay quien Diga Vamos a Dar una colaboración Para que ellos Asistan Por ejemplo Al festival Del porro Para que hagan Partícipo Nada A ese momento No Pero si ven A uno En Valledulpar Tocando un baile Ahí se le acercan Todos Pero pendientes De salud Pero están en salud Todos Tal Tal Ahí No Los voy a ayudar Para que Ustedes Salgan Pero eso En el momento Del toque Que están De trago Dice que Después Nada Porque es que Uno trabajaba 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 otra cosa Y entonces Uno de ahí Por ejemplo Si tenía Bueno Este Préstame Este Tanto Y entonces Yo te lo repongo Para Coger carros Uno Cualquier cosa O las necesidades Que necesitaban Y entonces Cuando se paga El toque Yo te devuelvo Otra vez Lo que era Lo que pasaba Lo que pasó Con eso Era que la gente Le gustaba la banda De Manito Johnson Y cuando eso No me decían Manito Johnson A mí me preguntaba Quien me puso Manito Una vez Le pregunté A mi mamá Y me dijo Que fue la señora Juana Bautista Miele Que me puso Manito Que jugaba Conmigo Manito Uno Manito Dos Manito Tres Oyo Y me quedé Manito Y por eso Una vez Tocando Una caseta En patillar Oyo Estaba Jorge Oñate También tocando Y ya tenía Conjunto Entonces Jaime Pérez Parodi Que es Jimmy Rambal Que le dicen Entonces Comenzó a decir Prevención Para la banda De Manito Prevención Para la banda De Manito Prevención Para la banda De Manito Johnson Le salió Eso sí Eso le dio Más fuerza A la banda Hubo aquí En el inicio Hubo un padre Que se llamaba El padre Joaquín Orihuela Entonces Él Enseñó Al señor Gregorio Calderón Hacía La música Le enseñaba Música Pero él Se la enseñaba En guitarra Caramba Si vamos Todos Ganamos menos Entonces Comenzaron A recortar Presupuestos Ya el trompetista Se capacitaba Más Y tocaba Mucho mejor Y pareciera Que tocaran Tres Cuatro Trompetas Con solo Dos trompetistas Antiguamente Eran A grosso modo En los estudios De grabación Imagínate Que iban a grabar Y tocaba grabar A todo el mundo Entonces ¿Cuánto cobraba El estudio? Hoy en día Hoy en día Yo grabo saxofón Clarinete Y percusión Casi media banda Y me pagan A mí solo Entonces Va más que toda Una necesidad De transporte Y recursos Yo fui Y no se sabía Ni la letra Que es el Toronero Se llama Y ese lo canté Yo con Silvestre Dangón Por eso es que Silvestre Dangón dice Maestro Manito Es un placer Cantar Al lado De usted Me dijo Silvestre Y cuando yo Llegué allá Que me llevaron En la mañanita Que yo estaba Bastante malo De esa noche Y ya De la voz Entonces Pero Me dijo Alguien me dijo Y que le voy a contestar Silvestre Y yo Y se me vino A la mente Y le dije Que Dios te bendiga Silvestre Maestro Manito Johnson Para mi es un placer Cantar Al lado De usted Gracias Silvestre Que Dios te bendiga Sale el Toronero A la Corraleja Y a los Cumbiamperos Premieron La Marca Uno Hacia Alante Una Rayo Una Baina Yo Corroncho Que iba a saber Yo De eso Primera Vez Que Que Voy A Yo Que iba a saber Yo Que era Un estudio De grabación Ni Ninguno De los Compañeros Ninguno Sabía Eso Será Por lo Folclórico Papallera No De papayo No salió De papayo No salió Eso Del término Folclórico Que le colocan Uno No me ha reconocido Nada Porque Será la gente Ahora Tú sabes Cómo es la gente Que Tiene uno Que te dé plata Sé bonito Tiene buena nariz Y leña Para que le hagan Un homenaje A uno Un reconocimiento Y Eso Ha sido Lo 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 Negativo De mi pueblo Pero Si me quiere La gente Si me quiere Realmente De boca Se dice No Que la banda De la paz Pero no nos han dado El honor Lo que merecemos Y eso era para que El mismo Pueblo El mismo Gobierno Le dieran la facultad A uno Y uno Hasta Mejor dicho Nos tienen De hecho Abandonados En todo Este Este es El amor Amor El amor Que me divierte Cuando estoy En la parlanda No me acuerdo De la muerte Bueno Mi mensaje Directo Que le doy A las nuevas Generaciones Vemos que está Un poco contaminada De esa música Extranjera Que también es Válida Porque también Es música Pero El mensaje Y el consejo Que les doy Es que Para encontrarse Y conectarse Con sus abuelos Con sus familiares De cómo son ellos Primero hay que Escuchar lo que ellos Escuchaban Ya se ha ido Decayendo Por el De cayendo Poco a poco Porque no hay Personal Para uno Ingresar a la banda Yo les Yo les he comentado A ellos Que por qué Aquí no hacen Una banda buena Una orquesta buena Habiendo músicos Que son unos músicos Que yo los conozco Que son buenos Yo los he escuchado Digo Está bueno Pero Hay egoísmo El uno Se va con los músicos El otro Le dice Vea Uno no puede hacer eso Porque si te oye Tocando Con una trompeta Un salto Pongo Ellos Como van ahora Tienen que dedicarse Bastante A eso Los muchachos Porque es que comienzan Con La juventud Y ahora O sea Los que están enseñando Ahora Ellos comienzan Al principio Con buena voluntad Pero como se van A estudiar Salen a estudiar Y a coger carrera Entonces ellos ven Que eso no aporta Y se van saliendo Y entonces Con el tiempo Tienen que ir enseñando Más Porque con la Ya cuando venga La cuarta generación No habrá No habrá banda Que una paz Que tengan en cuenta Su tierra Y sigan El legado De nosotros Los músicos Ya pierdo Que los que estuvieron Porque ya veo Que se está acabando Esa Esa El legado Ya Los muchachos No se Ahora no se dedican A la cuestión De la banda De la banda De la banda De la banda Música 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 Música